Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeons, parte 6 de la casa del placer, la casa de los ogros, de los ogros berserkers, madre mía, bueno, ahí estamos luchando con, dejamos el otro vídeo, el anterior vídeo que habían actuado el enano que se había colocado en defensiva y el bárbaro que había pegado un ataque al ogro, a nuestro ogro berserker, y el otro había fallado. Y ahora vamos a sacar token, a ver quién actúa, vale, un ogro, bueno, pues va a actuar un ogro y lo que va a hacer es empujar, empujar al enano, solo tiene una acción porque está herido, que por cierto, no sé por qué le he quitado el token de herido, o no se lo he puesto, vale, así que va a intentar empujar al enano y avanzar, para que el de atrás también pueda intentar avanzar y o pegar, tiene que hacer una tirada y sumarle 10, contra la destreza del enano, y la destreza del enano no es muy alta, que digamos, es 45, bueno, 45, y tiene 10 porque tiene bonificador al daño, con lo cual con un 35 empujaría el enano y ocuparía un espacio, un 64, si, porque es por encima, todo lo que sea por encima de, quiero recordar que es por encima de, voy a asegurarme, correcto, dice por encima de, una tirada más alta que la destreza del objetivo, vale, correcto, pues entonces sin problema, muy bien, pues entonces, el enano es empujado uno hacia atrás, y este avanza, y este ya podrá hacer un avanzo de, intentar hacer algo bueno, o no, vale, pues esa es la única acción del, del ogro, ya que está herido, vale, muy bien, vamos a ver, saco, vale, vale, el otro ogro, pues lo único que puedo hacer es avanzar, uno, y tiene alcance dos, no puede, no puede, no puede pegar ni aquí, ni, a ver si lo coloco aquí bien, no, aquí es lo más que llega, y aquí, y aquí a la segunda casilla, vale, de momento, estupendo, bien, pues ya ha actuado, han actuado los dos ogros, queda por actuar, nuestra pícara, que no tenía recargada la ballesta, y tarda dos, sus dos puntos de acción, en cargar su ballesta, que es lo único que podemos hacer, y la maga, que va a actuar, y si va a lanzar un proyectil mágico, que nos quedan, 97 de mana, vamos a potenciarlo, porque tendríamos que hacerle 7 de daño, si, vamos a potenciarlo, vamos a potenciar la llamarada, con lo cual gastaríamos 8 más de mana, vale, serían 18 menos 2, 18 menos 2, 16 de mana, y haríamos 4 puntos más de daño, pero también es cierto que la perturbación es a 91, no a 95, así que, cuidadito, vamos a lanzar un proyectil, vale, un 99, perturbación, si al final alguna tenía que caer, vamos a coger la tablita para ver la perturbación como va, y por supuesto, vamos a perder un dado de 3 de cordura, joven, ya era mucho tiempo sin que nos tocara una apertura de río, vale, 2 de cordura que pierde la maga, fine, aquí está, 1 y 2, vale, 2 de cordura, hemos sacado un 3, 1, 2, 1, 3, 4, 2, y tiramos un dado de 10, a ver que sale, que no sale, a ver, voy a buscar la tablita de la cordura, un segundito, que tampoco la he usado mucho, así que tengo que investigar dónde está, muy bien, he encontrado aquí la tabla de efectos, correcto, vale, es un dado de 10, pierde un de 3 de cordura, el turno del mago termina, y el mana se gasta, como si hubiera tenido éxito, y hay que hacer una tirada, vamos a ello, bueno, aquí está nuestra faina, vamos a tirar nuestro dado, un 1, bien, vamos a ver, cuál es el efecto del 1, a ver, leemos, por suerte o habilidad, el mago logra dar forma al hechizo, y cambiar el resultado en el último segundo, se aplica, el máximo resultado posible, en el dado de daño, o curación del hechizo, cualquier otro hechizo, se lanza, sin necesidad de gastar mana, vale, bueno, entonces, pero entiendo que la cordura, la pierde, la cordura si la he perdido, luego he tirado la tabla, y, vale, 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 bueno, pues entonces, joder, pues hemos tenido suerte, vale, pues, si me he quitado la cordura, haríamos el máximo daño, que serían, 10, y 4, 14, 14, menos 3, de armadura natural, 11, 11 y 17, bueno, sí, ya cae el ogro, este ogro cae, lo vamos a sustituir por este, que me gusta más la miniatura, y, y dice que cualquier, claro, el resultado dice que cualquier otro hechizo, se lanza sin gastar mana, y, pero, la perturbación dice que el turno del mago termina, he de entender que no termina el turno por el resultado de uno, tampoco lo deja muy claro, así que, de todas maneras, voy a gastar el mana, porque me parece justo, aunque no lo tengo muy claro, el resultado del efecto no lo deja claro, voy a leerlo otra vez, dice, se aplica el máximo resultado posible en el grado de daño, o curación del hechizo, cualquier otro hechizo, se lanza sin necesidad de gastar mana, el mago logra, dar forma al hechizo, y cambiar el resultado en el último segundo, bueno, vale, bueno, yo puedo entender aquí, que la perturbación, ha sucedido, ha sucedido, pierdo la cordura, pero, la reconduce, y, y, y le sale bien el hechizo, gastando el mana, y el siguiente, o sea, la siguiente acción, que sería otro hechizo, o lo que yo quiera hacer, no, o sea, no terminaría el turno del mago, creo, porque aquí te dice, el turno del mago termina, y el mana se gasta, como si hubiera tenido éxito, si el mana lo voy a gastar, vale, bueno, pues he gastado el mana, me he quitado los 16, he tirado al ogro, al primer ogro, y, y la maga, pues se va a colocar aquí, un poco arriesgado, vamos a echarlo un paso para atrás, no sea que me caiga una hostia, bien da, y vamos a generar, el siguiente turno, vamos a ir a la tirada de amenazas, porque ya han actuado todas, vale, un 6, no sube la amenaza, por cierto, una perturbación, es que perdemos uno, de moral, pero como hemos derrotado, a, a un monstruo, enorme, ganamos dos de moral, con lo cual se queda en 3, cero a moral, la moral es una cosa todavía ahí, que está ahí, amenaza nada, y vamos a, recalcular la bolsa de tokens, que vamos a quitar, dos tokens negros, que ya había cuatro negros, solo he sacado, aquí todos, y meto, los cinco tokens, blanco, de los héroes, muy bien, pues, venga, token blanco, va a actuar, el enano, va a avanzar, uno, dos, y se va a colocar en defensiva, en posición defensiva, con lo cual, le dejamos esto, que no pega, vale, siguiente token, un héroe, vale, vale, pues, va a avanzar, el bárbaro, uno, y, como tiene alcance, pues, le va a pegar, con la, con la, con su alabarda, vale, 75, por cierto, que corregí la hoja, que había sacado un crítico, y no se la había, no se la había sumado, al resultado, recuerdo, que los críticos, también pueden hacer que, que gastes, que recuperes energía, en vez de subir un punto, y, está la suerte, que todavía no la he usado, en ninguna partida, de hecho, esto es energía, vale, que antes, lo, lo quité mal, le quité, le quité suerte, en vez de la energía, vale, muy bien, ya está corregido, vamos a hacer el ataque, de nuestro bárbaro, vale, un 38, impactamos, y vamos a tirar, el dado de 12, un dado de 12, más 4 de daño, vale, 7 y 4, 11, 11, eh, 11 menos, 11 menos, 2, porque tiene penetración de armadura a 1, pues, 11 menos 2 son 9, pues, 9 de daño, pues, no está mal, vamos a colocarle, el 9, que está aquí, el del puntito abajo, muy bien, siguiente, siguiente, vamos a coger, token blanco, muy bien, pues, va a ir la maga, ¿no?, que es la que puede, hacer algo, 1, 2, 3, y lanza un proyectil mágico, recordamos que los proyectiles mágicos, solo requieren línea de visión, aunque esté estracualizada, podemos lanzar el proyectil, vale, vale, venga, vamos al lío, más perturbaciones, no, por favor, ahí vamos, vale, un 70, un 70, y tenemos, está la cosa a ajustar, el VH es 8, ok, creo que sale, sí, porque tengo 85 de artes arcanas, menos 8, se quedaría en 70, sí, me sale por los pelos, pero sale, y no lo he potenciado, bueno, ya, a estas alturas, tiramos el daño, y lo que sea, y quitamos el, 4 y 2, 4 y 2, 6, 6 menos 3, 3 de daño, pues bueno, pues 3 de daño, estamos acorazados este bicho, bueno, y quitamos, 8 de mana, bien, voy a ajustar, muy bien, vamos a seguir sacando, token, ya si le tocaba, el ogro, y el ogro va a ser, una tirada, vamos a ver, que es lo que sacamos, muy bien, un 6, ataque normal, con lo cual, vamos a hacer, dos ataques normales, porque no está herido todavía, primer ataque, vamos a ver el enano, si consigue defender, vamos a 50, un 85, primer ataque, del ogro, falla, vamos al segundo ataque, un 14, este ataque, sin pasta, al enano, voy a intentar, bloquear, con el arma, ¿vale? ¿por qué con el arma? porque si bloqueamos con el arma, no nos llevamos ningún tipo de daño, y como estamos en defensiva, no tenemos un menos 15 a bloquear, tendríamos un más 15 a parar con escudo, o a esquivar, pero paramos con el arma, que tenemos, un hacha de batalla, bloqueamos con combate, con 72, menos 5, porque, el hacha de batalla, tiene menos 5 a bloquear, pues vamos con un 67, si bloqueamos el ataque, no recibimos ningún tipo de daño, ¿vale? un 16, bien, no está mal, no está mal, 16, con lo cual bloqueamos el ataque, perfecto, muy bien, nos quedaría por actuar, la mediana, 1, 2, y 3, se va a colocar ahí, no puede disparar, porque, tiene la línea de visión, bloqueada, muy bien, pues menos mal, hemos bloqueado, el ataque del, del ogro, con, con el hacha, nuevo turno, vamos a colocar, los tokens dentro, tiramos por amenaza, malún 2, nada, no sube la amenaza, vamos a sacar tokens, y con un poquito de suerte, muy bien, pues el enano va a pegar, y va a colocarse en defensiva, un 75, fallo el ataque, fallo, y, nos colocamos en defensiva, un poquito de enano está ahí, bueno, está con que defiéndame, vale, vale, token de héroe, el bárbaro va a hacer 2 ataques, ahí va, primer ataque, un 45, impacta, dado de 12, dado de 12, más 4, 12, 12 y 4, pues que alegría, así sí, 16, 16, 14, porque tiene una deprecación de armadura, 14 de daño, con lo cual está en 26, ya está herido, ya está herido, y nos queda un segundo ataque, 26, un segundo ataque, con un poquito de suerte, a ver si lo conseguimos tumbar, muy bien, un 35, excelente, método de 12, segundo ataque, vamos, bárbaro, mata, un 9, bueno, no está mal, 9 y 4, 13, 13 menos 2, 11, 11 y 26, 37, nuestro ogro, Berserker, cae, al suelo, no está mal, bueno, bueno, nos quedan, actuar con la maga, y con la, y con la mediana, voy a recoger un poco esto, apuntarme, la experiencia, y, tendremos que hacer el turno que viene, una búsqueda de los dos ogros, a ver qué es lo que tiene, muy bien, bueno, pues no ha ido nada mal, nos hemos quitado, ¿cuántos ogros he matado?, he perdido la cuenta, ah bueno, uno está aquí, uno está ahí, eh, dos, tres, cinco ogros, cinco ogros, sí, 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 han sido cinco ogros, dos aquí, y tres que han venido, cinco ogros, es impresionante, vamos, el juego hace lo que quiere, ha salido así, bueno, vamos a hacer las tiradas, no, la maga, perdón, la mediana, va a utilizar el espejo, ya que está al lado de la puerta, ah no, si tenemos el pasillo, pues entonces, va a haber, nada, voy a pasar el turno y ya está, subimos la moral, quitamos la posición defensiva, vamos a, a tirar, por, por, ah subimos uno de la amenaza que hemos derrotado, hemos ganado un combate, y tiramos por amenaza, que sale un uno, en esta ocasión, bien, no sube la amenaza, este turno vamos a registrar, tiramos dos dados de 10, a ver que sale, de los ogros, un 9 en 10, o sea, no tienen absolutamente nada los ogros, bueno, pues me voy a apuntar a la experiencia, y vamos a continuar, no sé si este pasillo, o este, creo que voy a utilizar, que voy a continuar en este pasillo, muy bien, ya he colocado el pasillo, que recordamos que hay una vieja mochila, y nos preguntábamos si habrá algo útil, en ella, y puede ser registrada, de acuerdo, pero antes vamos a ver, si la puerta está abierta, o cerrada, empezamos el turno, y tiramos, por amenaza, que no hay amenaza, subida de momento, vamos a ver, si la puerta está abierta, o cerrada, tiene trampa, nuestra mediana, que por cierto, estará encarada así, todos están encarados así, vale, está abierta, y no tiene trampas, con un punto de acción, abrimos la puerta, y con el otro punto, y con el otro punto de acción, nos tiramos hacia la mochila, 1, 2, 3, y 4, aquí estamos con la mochila, registrando la mochililla, esa que está ahí, que lo haremos en el turno siguiente, el bárbaro, se va a meter aquí, por lo que sea, y la maga se va a quedar ahí, bueno, tiramos por amenaza, nuevo turno, un 7, nada, y vamos a registrar la mochila, vamos a tirar un dado, y a ver que sale, un 9, me parece a mí, que la mochila tiene una mierda, pincha en un palo, mochila, vamos a ver, mochila, mesa, mochila, 8 a 10, nada, vale, aquí está, correcto, bueno, pues nada, con la otra acción que nos queda, nos acercamos a la puerta, muy bien, nuevo turno, tiramos por amenaza, es la mamorra de los ogros, o sea, ya es más ogros, un 7, nada, vamos a utilizar el espejo, no, vamos a registrar este pasillo, y vamos a sacar, el de ayuda al bárbaro, un 69, tenemos éxito, y ahora tenemos que sumar 10, a la tirada de búsqueda, un 19, más 10, un 29, con un 29, tendremos un tesoro corriente, sí, bueno, tesoro corriente, correcto, diréis, bueno, me voy a detener, porque a lo mejor alguien se lo pregunta, se puede buscar en una loseta, como te indica aquí, que hay que hacer un test de percepción, y, nos ayuda un héroe, en este caso el bárbaro, que nos da un más 10, que son dos héroes buscando, porque ahora a partir del segundo, más 5 más, vamos, ha sacado sin problema la tirada, vale, y en un pasillo, como podéis ver arriba, se suma un más 10 a la tirada, de ver qué tesoro encontramos, que es más fácil, en un pasillo nos encontramos una trampa, hay más altas posibilidades, pero no hemos encontrado nada, nuevo turno, vamos a tirar por amenazas, vale, otros 7, están los 7, van saliendo las amenazas, y con el espejo, vamos a ver qué es lo que hay aquí, un pasillo, dice, el pasillo hace un giro brusco, en la esquina, con la espalda de la pared, hay un aventurero sentado, muerto, por lo que se ve, debe llevar bastante tiempo, ya que solo Meteia, sabe, quién se ha comido, la mayor parte de su carne, el aventurero puede ser registrado, vale, pues tenemos este pasillo, y vamos a ver si hay encuentro, que en un pasillo, va a 30, como acabamos de tener un encuentro, y, esta sería la primera, tendrían que salir dos alas más, para que aplicáramos un bonificador, un 78, no tenemos encuentro, así que lo que voy a hacer, es buscar este pasillo, y colocarlo, muy bien, pues, vamos al nuevo turno, tirada de amenazas, vale, un 2, nada, no sube la amenaza, y la mediana, pues va a ver si la puerta, está abierta o cerrada, y si tiene trampa, vale, un 1 y un 5, perfecto, gastamos una acción, en abrir la puerta, y vamos a colocar una puerta abierta, aquí tenemos otra puertecita abierta, y la otra acción, vamos a colocarnos junto al aventurero muerto, 1, 2, 3, 4, correcto, con lo cual, pasamos un turno, bueno, voy a ir con el bárbaro, 1, 2, 3, 4, 1, y 2, 2, ahí, el bárbaro de compañía, por lo que sea, una sala, dos salas, vale, bueno, una loseta, dos losetas, no salas, nuevo turno, ah, por cierto, hemos abierto esta puerta, amenaza, y hemos abierto esta puerta, amenaza, 1 y 2, se me olvidaba, hay que hacerlo, hay que hacerlo, vamos, vale, un 6, nada, vamos a registrar el cadáver del aventurero, vamos a ver, que tiene el aventurero, 1, ahí, ahí, ahí hay temas, ahí hay temas, el aventurero, el aventurero tiene, un tesoro superior, buenísimo, sí señor, vale, perdón, estoy aquí peleando con el enfoque de la cámara, aquí está, un tesoro superior, de 1 a 3, un tesoro superior, vale, pues vamos a robar 2 cartas de tesoro superior, vamos a coger el mazo, hombre, algo, algo podría tocar, ¿no? cogemos el mazo, vamos a cortarlo, venga, así mismo, vale, listo, y vamos a ver que sale, oh, maravilloso, y un escudo heraldo, poca broma, pero bueno, nos vamos a ir al tesoro maravilloso, obviamente, vale, una para acá, y esta para acá abajo, por ejemplo, un tesoro maravilloso, aleluya, está bien, muy bien, ni tan mal, pues vamos a coger el mazo de tesoros maravilloso, le vamos a dar un cortecito también, vamos a darle un cortecito triple, 1, 2, este en medio, y este aquí, ahora, casi no, luego, una carta nada más, reliquia religiosa épica, oh, qué bonita, que vale 450 monedas, y como nos llevamos un sacerdote, pues nada, nos la apuntamos para venderla, o nos la guardamos, por si se nos incorpora un sacerdote guerrero, que no estaría mal, y vamos a ver qué reliquia es, 1, de Charus, más 2 energía para la plegaria, vidazo de reliquia, esta me la voy a guardar, por aquello de, a no ser que me haga falta la pasta, vamos a apuntarla, muy bien, pues el aventurero, era un pobre sacerdote, que ha perdido, y ha sido devorado, vale, pues, pues con la acción que me queda, me voy a colocar aquí, no sé si he gastado las dos acciones, bueno, vamos a suponer que, que me queda una acción, vale, y me voy a venir aquí a la puerta, sin más, nuevo turno, luego, luego, en el vídeo, en el repaso, miraré, amenaza, vale, un 9, con lo cual, hay tirada de amenaza, tenemos amenaza, 8, a ver que sale, el lado de 20, un 16, con lo cual, sube la amenaza, un puntito, ahí está, vale, y con las dos acciones, vamos a meter el espejito, 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 dígame usted, qué es lo que hay aquí, bueno, habitación, objetivo, festival, muy bien, pues ya está, esta habitación que buscaba, es hora de terminar esta misión, consulta el libro de misiones, pues vamos a consultar el libro de misiones, a ver qué tenemos, muy bien, la sala objetivo, cuando los héroes entran en la casa del placer, toda la habitación se queda en silencio, la sala está llena de hombres y mujeres, todos más o menos vestidos, más o menos, cuidado, alguno puede que menos, y a lo largo de las paredes, están los guardias del negocio, en el otro extremo de la habitación, se sienta Madame Isabel, aparentemente disfrutando de una copa de vino, incluso desde esta distancia, los héroes pueden sentir, su carisma antinatural, después de lo que parece una eternidad, el silencio se ve interrumpido, por el sonido de los guardias, que corren hacia los intrusos, preparación, tirar dos veces la tabla de bandidos, y colócalo distribuido, uniformemente a lo largo de las paredes, comenzando, en el otro extremo de la habitación, con los arqueros, pon a Madame Isabel, en el otro extremo de la habitación, junto a la cama, vale, nos da la estadística de Madame Isabel, tiene la regla especial de seducción, y lleva una espada larga, y armadura 1, la experiencia 140 puntos, y la tabla de tesoro R3, muy bien, pues esto es ya para, el siguiente vídeo, muy bien, de todas maneras, vamos a terminar el turno, llegando aquí, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, correctísimo, estoy mirando, por el espejo, podríamos buscar este pasillo, y luego hacer la tirada de abrir, a ver si está la trampa o no, que eso lo haremos en el siguiente vídeo, o sea, si hay trampa en esta puerta, y si está abierta, porque lo que hemos hecho es mirar, es mirar la habitación con el espejito, sabemos lo que viene, pero la puerta habría que ver si está abierta, si tiene trampa, si está cerrada, etcétera, y aparte registrar esto, que eso lo voy a hacer antes, así que el siguiente vídeo, empezaremos tirando por amenaza, en esta amenaza, en esta loseta, de pasillo, muchas gracias, disculpad los errores continuos, que los tendré seguro, las equivocaciones, que me salto una acción, que me salto un ataque, cualquier cosa de esas, pero bueno, estamos pasándonos bien, y es lo importante, que veáis el juego, y que disfrutemos, muchas gracias, saludos, nos vemos en el siguiente, que ya está aquí, la habitación objetivo, Adiós.